Estamos conversando con el profesor Marco González, coordinador de campaña del PLD y sus aliados en Villa González. Por tal motivo entendemos que obtendrá un puesto preponderante en la sindicatura. Marco, ¿cuál será la acción que marcará el inicio de la sindicatura de Fabio Banega? Buenas tardes, pueblo de Villa González, que es mi pueblo, que es mi casa, que es mi cuna. En Villa González, Fabio Banega tiene un compromiso con el pueblo de Villa González. Y haremos la diferencia. Y para hacer la diferencia, tú tienes que hacer cosas que no se han hecho. Y en los primeros 100 días, nosotros pensamos comenzar a faltar, ya sea de cemento, todos estos callejones donde la gente sale en bota o descalzo con los zapatos en la mano para que pueda salir a la calle. Pensamos trabajar con esa parte, pensamos limpiar el pueblo de Villa González. Pensamos reforzando la basura, pensamos eliminar el dengue donde quiera que se encuentre. Porque pensamos que por ahí debe de comenzar educación, disciplina y salud. Y también atender la clase más desposeída. ¿Y a las instituciones sociales? ¿Se le mantendrá la ayuda que siempre le suministró el ayuntamiento que se termina su función el 16 de agosto? Eso lo vamos a analizar, porque si la institución de verdad lo necesita, no solo se le dará, sino que se lo vamos a ampliar la ayuda, la vamos a ampliar, si lo necesita. Porque hemos visto algunas instituciones ahí que son fantasmas, esas van eliminadas. Pero las que lo necesitan, por el contrario, se lo vamos a aumentar si lo quieren. Marco, pues también hay muchas personas que están en la nómina del actual ayuntamiento. ¿También serán objeto de revisión todas esas personas? Claro, esas personas se están analizando uno por uno. Y todo aquel que botella se eliminará, porque no queremos gente debajo de la matica. ¿Cómo va el trabajo de la comisión de transición? Bueno, yo diría que va adelantado, porque la comisión ya hicimos una comunicación, nos reunimos con el síndico, con su comisión, y mañana a las 9 estaremos en el ayuntamiento de la comisión, ya comenzando a analizar, incluso hace tiempo que estamos analizando la nómina, los ingresos, los regresos, y todos los libros del ayuntamiento, y las deudas. Muchas gracias, padre. Ok.